nuestro propio corazón el fuego ya me viene esa novedad después de que yo la había recibido maravillosamente la había dado para que me refiero que no estoy copiando de algo que miro pero viene algo a confirmar pues la Biblia aramea las Biblias de manadas de la pechita son Biblias más acostadas a la verdad entonces ya pusieron hagamos a los hombres primera creación y luego hagamos al hombre y este hombre que va a levantar la raza arámica que va a levantar la raza roja influida por distintas razas esclavas nos lleva a que este hombre solitario no fue creado es un desarrollo pues no fue creado para ser solitario fue creado solo pero para que le hicieran otra creación y se la arruinaran se la encomendaran se la recomendaran y entonces el hombre tiene la culpa máxima de que esa otra creación o sea la mujer se desquicie o se sujete aunque también la parte de la mujer es sujetarse pero la parte del hombre es amarla entonces ya esto esto lo estoy repasando y entonces lo lleva al punto de la de la serpiente acechando la burbuja celestial en la tierra que no es la serpiente sino el serpiente entonces es masculino entonces esa serpiente esa el serpiente ese feo era el culebra culebro ¿cómo podemos decirlo? pero no masculino el serpiente este deseó y Eva deseó esa comunión por vida era una guiadora el serpiente era un guiador pues pero el guiador se tornó en en desearlo prohibido el guiador se tornó entorcedor porque le dio lugar al enemigo el serpiente le dio lugar al enemigo al dragón y la mujer le dio lugar al enemigo al enemigo ¿cómo le dio lugar la mujer al enemigo? separándose del amor de su esposo ¿y cómo le dio lugar el serpiente? separándose de la misión a la cual había sido enviado bueno ya llegamos entonces a que cayeron los hombres los adanes fueron expulsados del huerto en el único lugar que había árbol de la vida allá en la tierra no había probatorio de árbol del bien y el mal se derrumbaron todos a saber cómo y no tenían acceso al árbol de la vida estaban condenados a muerte entonces iban a involucionar hasta morir pero el hombre del huerto no estaba de nada a eso sin embargo como los hombres quiso morir por pecar entonces ya tenemos ahí a los hijos de los adanes ahora los hijos de los adanes estoy llegando al 6 los hijos de los adanes eran los los hijos de la descendencia resucitada que curioso curioso de veras que curioso que las hijas de los adanes se salvaron por la conexión con Zed se salvaron y tendrán hijas fíjese que estaban condenados y habían solo hijos entonces Adán tenía solo hijos Adán y de repente vino la resurrección de Adán en Zed y la resurrección de Adán en Zed dice entonces le dio otra simiente a Adán en Zed y me llama la atención que en la Biblia en la Biblia en Rotterdam ahí un dice y que cuando nacieron hijas entonces que las las hijas salvaron la situación es denudando hijos bueno no es el punto el punto es este está la simiente de Zed de hijas de los hombres y está la simiente de Caín de los hijos de Dios caídos caídos los unos en restauración las otras sin embargo se mezclaron ahí tienen la primera razón del diluvio la primera razón del diluvio fue ¿por qué se mezclaron? ¿por qué? no estamos hablando todavía de invasores extraterrestres no estamos hablando de náfiles no estamos hablando de extrahumanos sino que estamos hablando de humanos corrompidos en profanación por eso a Esaú que es un simil de esto le llama profano le llama además de profano le llama adústero o fornicario perdón fornicario porque vamos encomunado de uno y otro entonces digamos Caín Esaú profano cuando él despreció la comida espiritual y la sustituyó por comida material ritual pues comida ritual de primitura entonces porque la llamará fornicario porque tuvo otros amores prohibidos la descendencia y dos mujeres o mujeres extrañas de la raza humana mire como va mancomunado hermano la profanación del altar con el sexo pero al hacer énfasis en el capítulo 6 aconteció que 6 1 yo quiero que usted mire esa es la mezcla profana está aquí aconteció que cuando comenzaron los hombres los adanes dicen otra versión a multiplicarse sobre la faz de la tierra hombres nada más porque luego dice y les nacieron hijas la esperanza eran las hijas pero también se prostituyeron porque se pusieron muy coquetas y las acecharon los hijos de Dios caídos los descendientes de Caín esto tiene mucha importancia con el capítulo 5 de Daniel que anoche practicamos algo la importancia que tiene es que esto literal en los tiempos finales se va a volver literal espiritual ¿por qué? porque los hijos de Dios caídos apóstatas como Caín que no les importa la fidelidad espiritual les importa el ritual religiosos espíritus religiosos tienen altares más más adornados que los de Caín y Abel más exuberantes pero fríos tienen altares a cuales más exóticos sofisticados si usted quiere colores multicolores pero no hay nadie porque no tienen la sangre mediadora entonces esos Caín de hoy están surgiendo hoy para ser la causa del divino error que vive están haciendo la mezcla la mezcla dominable yo le pongo aquí la mezcla profana no le pongamos un nombre muy moderno pongámosle el nombre antiguo la mezcla de los santos con lo profano es una mezcla que no es ni una cosa ni otra son los vasos de Belsasar acaso no los vasos de Belsasar eran profanos sí pero no lo eran los vasos del templo pero Belsasar los mandó a traer porque tenían que haber cautivos en Babilonia vasos legítimos para que tomaran vino sucio de disolución las mujeres y las concubinas pues bueno sí que el movimiento moderno que ya usted sabe el nombre es un movimiento similar le van a llegar a proponer mil cosas para que tú profanes el altar yo tenía un alto proceso de un hombre que está muy en el campo evangelístico con muchas señales pero el señor me lo mostró cuando me contaron y algunos lo vieron y tienen tapes de él arrodillado con uno de otro culto falso los dos juntos orando de un altar ese símbolo de la profanación no te puedes todo arrodillar con un pagano en el altar esa fue la causa de la muerte de Abel pero ahora muchos están no como Abel sino rindiendo entreganos lo mismo le da estar a par de un pagano porque no sienten nada tampoco la misma verdad dice al fin y al cabo que va si buscamos el mismo Dios Caín y Abel buscan el mismo Dios solo que el uno a su manera de otro reviente solo esa era la diferencia los dos estaban perdidos nosotros tenemos la idea de que Abel era el bueno Caín era el malo el ladrón que no se arrepintió del malo y el ladrón que se arrepintió era el bueno no perdidos todos la única diferencia se establece en todos ellos que mencioné en que unos obedecieron y otros no y diríamos que no de los que obedecieron obedecieron por un incentivo que les provocó fe se habrá preguntado usted se ha preguntado que fue lo que había el ladrón que se salvó los dos estaban viendo el mismo Cristo estaban con el mismo drama enfrente estaban a punto de morir insultaban los dos a Jesús al ir al Calvario y súbitamente uno ve y otro no ¿qué estableció la diferencia? ¿por qué el uno vio y el otro no? ¿por qué fue al revés? este de aquí vio y este no vio ¿por qué fue del otro modo? bueno ahí hay muchas cosas pero yo diría que que algo tuvo que revelarse a uno algo vio el Dios del cielo sobre el copero el que iba a ser copero y el que iba a ser para Dios de los dos prisioneros de José compañeros de José ¿por qué a uno le iban a quitar la cabeza y al otro lo iban a exaltar? como que había un misterio que vendría a responder a lo menos a dejar la inquietud de la preordenación y de la predestinación pues ahí tenemos que probablemente el ladrón que se arrepintió vio el título de que tenía Cristo sobre la cabeza y vio y leyó y esto es el rey de los judíos el otro también leyó por eso hay quienes pueden leer la Biblia donde está contenido quien es Dios como el del lado izquierdo o como el del lado derecho por eso yo he encontrado gente que ha leído más Biblia que yo y en todos los idiomas y en todas las versiones y me dijo yo no saqué nada de ahí yo le dije pues estaba ciego usted ciego de noche pasó por todo eso lo que a usted no le da nada a mi me hace vibrar lo que usted no ve yo lo miro es la misma Biblia lo que usted dice que no encontró nada yo encuentro hasta en la pasta encuentro algo entonces ¿qué establece la diferencia? número uno entonces es la mezcla abominable la razón de que el Señor va a hundir a la humanidad en fuego segunda razón que pongo yo acá son los invasores extraterrestres monstruosos que vinieron a aquel tiempo y que van a venir en este tiempo eso lo narra el capítulo 6 de Génesis y lo narra en el verso 4 había néfilis en la tierra pongan usted extraterrestres había estaban ahí en aquellos días en la tierra hace énfasis en la tierra porque lo sabía en otros mundos pero había en esos días en la tierra se trasladaron a la tierra ¿para qué? para hacer caer a los humanos y gobernarlos oh hermano pues es una similitud tan extraordinaria usted sabe que en los últimos días ya en el apocalipsis se habla que van a invadir la tierra esos mismos seres había antes y después va a haber y esos seres son hermosos eso quiere decir néfilis hermosos por fuera y horrorosos por dentro que a su debido tiempo hacen caer eso tiene que ver otra vez con la escogencia sexual no sé cómo decirlo pero diríamos son tan peligrosos los néfilis afuera de la iglesia como adentro de la iglesia es decir para tomar la figura pero ahora hablamos de néfilis a ver dónde estarán pero vienen días en que van a estar otra vez en la tierra haciendo caer provocando operaciones que van a incitar a los aliados que son los nacidos de la mezcla profana los giboli ¿quién son los giboli? los giboli son los hijos o hijas de los matrimonios mixtos son los setitas caínitas que ahora son seticainitas o cainizetitas que se dibujan en esbras diciendo se casaron los del pueblo de Dios Israel con mujeres extrañas saquelas entonces dice vivían en un infierno primero segundo que los hijos que les nacieron no sabían si hablar hebreo si hablaran hebreo o hablaran en idioma de la madre entonces no se entendía pues esa distancia horrorosa que viene en los hijos de los de los mixtos que obedecen al papá o obedecen a la mamá y se hacen pedazos y se distancian de la mamá porque se ofenden porque no está el papá y se forman los giboli modernos hijos horrendos que le pegan yo sé casos bueno si las matan no le van a pegar a las madres entonces esto se está viendo ya pero va a haber una persecución de seres extraños progenies que van a a instituir en la tierra de Néfile esas progenies las enfrentaron los iranitas en los hijos de Anak en los sonzoneos en los refahitas en los estos y los otros como los de Goliath como los Oj como los hermanos de Goliath los fueron muertos por la familia de David muy gráfico hermano es demasiado demasiado la identidad de una cosa con la otra para que nosotros lo ignoráramos yo quisiera ver si ya podemos resumir para para desentragar este este precioso escondijo de Dios por ejemplo los gigantes Néfile son monstruos invasores que quieren sojuzgar a los humanos por eso es muy peligroso como que emanan como que son reservorios de demonios y emanan demonios que alteran genes y hacen progenies eso es lo que está pasando ahora y sobre todo por Sudamérica están bajando seres espirituales ahora espirituales en el sentido nato la palabra pero que no se ve que no tienen cuerpo que contactan genéticamente con mujeres y nacen en gendros han constatado vivos algunos la mayoría mueren porque va a haber una operación esterilizadora de Dios que se ve muy bien perfectamente bien y hasta una iglesia ya puso el dogma de que no va a haber nacimiento durante la tribulación pero la verdad de la genética de esto es que cuando se acuerdan cuando Cristo dijo vienen días en que las que no tuvieron hijos van a estar agradecidos más más que las que no tuvieron porque va a haber un tiempo en que va a ser una carnicería horrorosa de inocentes como cuando Cristo nació y cuando Moisés nació y la tribulación es el cumplimiento pero el Señor en su misericordia va a ser que no nazca hijos como lo hizo en el arca que hubiera una austinencia misteriosa y como lo lo haría afuera con una esterilización misteriosa el mismo hombre se va a esterilizar me refiero la humanidad entonces va a haber una ausencia de hijos nacidos ahí porque va a exterminarlo todo hermano lo va a exterminar todo entonces lo va a guardar a los hijos protegidos y va a dejar a expensas de juicios que yo no me atrevo a tocarlos o que no los he entendido totalmente pero a juicios de los no cubiertos aquellos que dice la biblia que si no hay luz en ese lugar serían inmundo los hijos pero si hay luz que se quede la luz ahí para que los haga protegidos y escape en los lugares intermedios reservados para el desarrollo de los hijos de los hijos por eso se han mandado a exterminar hijos de los no hijos como los hijos de los cananeos de los no se que eran más ¿verdad? que los mataban chicos yo me asusté una vez que estaba yo pensando antes de tener luz sobre niños pensando en ¿cómo preservarían el Señor los hijos preocupados por mis nietos? ¿la tengo? digo yo es la de ellos donde irán a vivir donde irán a estar van a enfrentar todas estas cosas que nosotros estamos anunciando la paz vino a mi corazón en un retiro en que el Señor me mostró cómo Él nos va a preservar y conteniendo conteniendo en el 6 vemos hijos hijos pero hijos para destrucción hijos que eran hayanes porque los nofres son semidioses seres extraños que tienen relaciones como la mitología semidinas y por eso la mitología hace semidioses dioses semidioses señores y otras cosas pero esto nos viene a los Stalin los Hitler los Napoleón son productos de familias extrañas no sé si ustedes sabían que Stalin uno de los tiranos más grandes del mundo era a la manera de los hijos de Anak los vieron los israelitas en Canaan esas progenias son degeneradas para hacer caer para oponerse a los ungidos y a las ungidas fíjense que usted ve que el ungido Sanzón era extraordinario para pelear con los cachorros de leones provocados animales no funcionan si no es porque se abre puerta Sanzón le pegó una revolcada al cachorro antes de matarlo porque estaba ungido el ungido no puede ser destruido a menos que el ungido dé puerta a lo menos para que lo ataque como Sanzón cuando viven y conviven con muertos vivos con muertos me refiero espirituales o bestialismo cuando alguien se casó con una bestia a veces que les han quitado el espíritu que producto hay que nace nace el hijo a que lado se va a hacer por eso en obra se ve que como no no entendía el idioma no sabía ni que idioma hablaba los hijos la sentencia fue expulsar a las mujeres extranjeras piensa que cosa más tremenda deshacer los hogares para que se quedara solo la luz y no la pelea infernal para cerrar ah bueno los giborin entonces son los hayanes o sea véspetas hijos de las hijas de los habanes vendientes de caí con las hijas de los o perdón con los hijos de los caínitas hijos de Dios caídos las hijas de los hombres son las caínitas los hijos de Dios son los adoradores resucitados creo que está alterado esto vamos a verlo aquí en la palabra el uno ¿verdad? los hombres empezaron a multiplicarse y les nacían hasta que les nacieron hijas de los habanes ahí está pero viendo los hijos de Dios caídos que las hijas de los habanes eran hermosas tomaron para sí mujeres escogieron así así está el orden aparte están en el cuarto de los nefilins y están los guiones resultado de los nacimientos de los engendramientos de los jayanes y entonces viene el diluvio la sentencia del diluvio entonces dice Dios voy a acabar con todo solo encontró uno perfecto perfecto en genética que fue Noé y la genética perfecta de Noé salvó la genética de los hijos porque no eran perfectos solo uno halló perfecto en genética eso quiere decir que la genética no puede cortarse cuando se acoge cuando lo cubre a uno un justo en este caso Cristo es el justo es encierra ¿verdad? Muy bien dejémoslo ahí para ver si usted pregunta si usted tiene algunas inquietudes al respecto si usted captó la parte modificada de Génesis 6 porque se había hecho un enredo hermano unas Biblias traducían de una manera otras Biblias traducían de otra manera unas Biblias traducían que los Givoring eran resultado los ¿cómo se llaman? los no femininos que habían engendrado los Givoring y un reenredo pero ahora con las nuevas luces escriturales de tiempos de los días de Cristo de las cuerdas del Qumran y todo eso se ha enterado se ha descubierto que había una mistura o sea había una operación extraterrestre que la estamos viendo ahora y una producción nociva terrestre y los conservados de Dios como hay y como no amén y amén hermano usted mencionó tres causas de fuego y en la explicación solo expuso dos si solo dijo la mezcla y los invasores terrestres si la mezcla de la mezcla abominable fue una razón los nefinins fueron la otra razón y los Givorens la tercera razón porque los Givorens vinieron a apretar la violencia en la tierra incitados por supuesto por los nefinins los Givorens serían hermanos los mismos para arriba que vinieron a ser una especie de hombres alterados de genética hombres que Dios formó de una manera no aquí en este caso el diablo envía antigenéticos a ser a ser robots del diablo a esos Givorens entonces empezaron a gobernar la tierra desde mismo a la manera humana a la manera humana esa es la causa que ahora está surgiendo va a surgir un personaje tan elevado mucho más elevado que los Givorens porque eso va a ser la imitación de Cristo o sea hombre satánico como Cristo es hombre Dios eso va a provocar en la tribulación mi hermano yo le tenía una pregunta es respecto como es que ocurren y que los hijos del mal se infiltran en los junto con los hijos del bien como por ejemplo que la misma Biblia menciona que el trigo y la cizaña crecen juntos por ejemplo también lo vemos en el Génesis cuando a Dan y a Eva les nace un hijo grato a Dios y el otro hijo desagradable ante los ojos de Dios como es que ocurren esas infiltraciones la misma parábola la dice la razón que la el chubro se embró Dios pero durmiendo los hombres el enemigo se embró la cizaña o sea que es culpa de la del no velar el hombre y es una siembra de hijo del mal lo dice y no lo sembró en los lugares de pecado lo sembró dentro del trigo para que vea porque la la idea era lógica tratar de confundir entonces ya no sabieron quien es Chivo y quien es cizaña se hizo tanto la mezcla muy bien la confusión que ni siquiera autoriza a los hombres a arrancarla la cizaña porque no se distingue hasta el final dice ahí en el final sí me parece que algunos agricultores bueno un agricultor me llevó a mí un muy chachillo y cizaña y me explicaba que para poder distinguir la una y la otra hay que esperar que empiece a dar fruto el tío porque la otra no da fruto y entonces se distingue pero en el principio dice que es igual 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 por eso es que son más peligrosos los hijos del desierto que los hijos de Egipto para el pueblo de Dios hermano Otto yo solo quiero saber la función que que tenían en la tierra los Mephilims eran eran seres creados de saber que esferas que salieron como Luzbella pero se volvieron satánicos entonces cuando se volvieron satánicos invadieron la tierra para detener los planes de Dios por ejemplo ¿cuál era el objeto de los Mephilims y los hijos de Anak en Canam? no atacaron los Mephilims a los israelitas solo se dejaron ver y cuando ellos midieron su proporción con la de ellos se amedrentaron que no quisieran manchar a Canam entonces ahí deducimos el objeto de los Mephilims es amedrentar a los hombres para que no se sucedan los planes de Dios claro antes ellos tenían ciertas libertades pensaban que iban a venir a gobernar la tierra dominando a los hombres por eso le admitieron a Adán que cuidara el huerto mi hermano en números 373 dice y ahí vimos a los Mephilims y a los hijos de Anak que son de los Mephilims de modo que llegamos a ser a nuestros propios ojos como saltamontes y así mismo llegamos a ser a los ojos de ellos ahora bien los Anak o los Anakims son de la descendencia de los Mephilims está muy misterioso eso en el sentido siguiente que los Mephilims eran hombres montañas 100 metros o cuántos serían entonces esa operación era como una operación de disminuir el tamaño para hacer daño y sería la progenie de los hijos de Anak y todos ellos de los Mephilims ahora ¿cómo lo hicieron los Mephilims? es una operación genética probablemente inseminaciones y cosas porque se está viendo ahora ahora se está viendo que los extraterrestres que están inviando estaban haciendo inseminaciones estaban haciendo la mezcla abominable otra vez pero ahora peor porque están sacando hijos de Anak como los hijos de Anak que los van a regar en toda la tierra se los van a infiltrar quizá ya están mi hermano también estas mismas mezclas son los híbridos ¿verdad? estos son híbridos porque quiere decir de dos especies diferentes estirpes por ejemplo los ángeles que no guardaron su dignidad y bajaron y todo eso era tras carne extraña esos son híbridos semillas híbridas y en relación a esto ¿de dónde aparecen los Rafaín? son cepas como los hijos de Anak hay refaítas son son soneos y no sé qué más nombres raros que no son son primos no hermanos sino primos pero de la misma de las mismas estirpes ¿de qué manera Adán combatía con esos nefeles a la hora de defender el huerto? no hay datos de que hubieran peleado como que se los demostraron pero incidieron en las en la en el la tampa de el serpiente doctor siempre me he encontrado con hermanos que me preguntan sobre la la aparición nuevamente de los nefilins del otro lado del del diluvio sabemos que en el diluvio estas razas por lo menos los que estaban en el cuerpo fueron han sido destruidos en sus cuerpos por el diluvio pero aparecen del otro lado y siempre me ha costado un poquito realmente explicar mi salida ha sido que hubieron nuevamente invasiones indudablemente pero será posible que hubo algún puente ahí que hay dos dos clases de opiniones unos creen eso que la los nefilins no fueron ahogables si sino que fueron ahogables nada más los que tenían cuerpos porque los metieron en agua otros arguyen que aunque fueran ahogados los nefilins teniendo cuerpos aunque es gigantescos volvieron a incursionar después del diluvio y el hecho es que había antes y había después se venían conectados o dos invasiones o tres como la que va a haber ahora se habla se habla de aquella de aquella raza de hombres que volaban ¿verdad? esos tuvieron que haber venido los ¿cómo se llamaban? ¿dónde están esos? sonzomitos los sonzoneos los sonzomitos ¿dice ahí que volaban? sí no no hay uno hay una sí dice 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 estos estos son hombres que vuelan algo así que volaban sí no lo sé lo había encontrado yo volando pero sí sabía que eran eran de esa especie ¿no? bueno es que también volaba y se transportaban ellos ellos volaban volaban porque controlaban aves y controlaban peces eran submarinos también ¿qué más? se acabó el gas allá atrás hermano usted está diciendo que Adán era anfibio es como él él se juzgaba peces y se juzgaba aves y se juzgaba animales de la tierra yo me imagino que los controlaba de alguna manera entre el agua se deduce que no había vehículos no había nada ellos mismos tenían esas facultades voladoras transportadoras a la velocidad del pensamiento una pregunta que estoy un poco confundida los giborys también eran los valientes guerreros que se oponían al señor ¿sabes la confusión que ha estado campeando? que hay versiones que confunden a los unos con los otros por ejemplo los los que confunden bueno hasta hace 10 minutos como decían hermanos en Guatemala yo creía que los giborys eran producto de los náfiles ahora resulta que los giborys son producto de los humanos arámicos mezclados pero los nerds tienen progenie también pero esa progenie que explicamos es una progenie que viene a hacer daño más que a reproducirse mi hermano edificador que ya todo el mundo le dice doctor y bueno para mi es un edificador total si es posible doctor que haya zona de maldición producto de de la habitación de la habitación de esos seres hay regiones absolutamente sí hay regiones proclives habitacional que se llama de demonios y de hijos de Dios la prueba sencilla sencillísima está en que los demonios de Galara le rogaron al señor los echara los echados está bien del delgadreno pero que no los echara de Galara y que aunque sean los marranos me da la idea entonces que la región es ahora una como se llama reservación para los demonios para tenerlos ahí más tal vez menos agresivos menos invasores si hay nosotros vemos actualmente que hay lugares de islas que son completamente reservorios estoy en la vecindad hermano otro usted habló de que la serpiente o el serpiente al alejarse del propósito de Dios como guiador fue que le dio parte al enemigo a que a que pecara y de que la mujer al apartarse del amor de su marido fue cuando abrió la puerta pero en la Biblia de las Américas dice que Adán estaba junto a ella pueden dar de la mano los dos ¿verdad? eso de apalearse y ella comió y no sucedió nada hasta que él probó el fruto no sucedió nada con Eva porque Eva fue engañada y nos protege la inocencia pero no la necedad la necedad fue de Adán porque se reveló contra Dios y entonces murieron los dos entonces Adán falló en no darle a Eva toda la eh la instrucción sobre lo que él había recibido de parte de Dios mira se repite lo mismo de Danías y Zafira ahí quien falló a los son a la neas quien coopera con tu duermio si vemos que en el huerto es igual no muere la trampa fue bien hecha porque le dieron a comer a Eva y le dijeron pruébalo vas a ver que no te mueres por eso lo había dicho su marido vas a ver que tu marido no está muy claro comételos y vas a ver que no te vas a morir plau la mordida y no se murió entonces salió corriendo a buscar su marido y ahí nomás estaba y no sé que estaba haciendo que no se fijó pero le dio y le dijo mira me la comí y mira pero no son egipcios entonces consiguen más los hebreos si los hebreos hebreo o egipcios que los egipcios o que los hebreos hebreos porque el hebreo hebreo a veces le cae mal a una mujer son su muy santo no quiero que no sea ni tan santo ni tan pícaro entonces los que ganan partido son los hijos del desierto porque ¿saben por qué? porque son brillosos listos astutos y son hebreos se pasan en todo entonces se ve más fracaso a veces se ve más fracaso en esto que con los egipcios porque con los egipcios o se rechazan por egipcios o a lo mejor se convierten o ¿qué pasa? pero los de adentro si no están bien afinaditos con el Señor son el bocado apetecido de las damas de las cristianas ¿vamos a casar con un cristiano? y resultó peor peor este que aquel ese es el gran peligro por eso los padres tienen que supervisar en los egresos se sabe se practicaba eso supervisar de tal manera a los hijos especialmente las hijas chaperoneando poniéndoles control porque la madurez del padre espiritual va a proteger de los hijos del desierto como pudiera decir hay un sentido especial pero siempre y cuando los hijos y las hijas sean sujetos pero si yo tengo ejemplos en Guatemala de hermanas muy muy entregarse al Señor y le dan permiso a sus hijas que reciban un egipcio en la casa y después se asustan de que se quieran casar y llevan conmigo ahí hermana hermano que hago mi hija se quiere casar con un pagano con un unano así como fue la cosa y la llegan a ver y como no tú sabías todo eso si no puedes que yo le dan permiso con todo para que vas a alegar de cucarachas y las le das sinchar ¿verdad? entonces no hay no hay como yo hermano miren o no hay sinceridad o no hay convicción porque yo si por ejemplo a mi hija que se acaba de casar hace dos años yo sigo y a mis hijas pues le digo si se van a casar con un guiborín de esos no cuenten conmigo me les desaparezco ni que llevarlas al altar ni que nada tengo que imponer sus condiciones imagínense pero ahí van las madres entregadas con el muerto y pues es que es un contrasentido hermano o somos o no somos y es que uno está estableciendo la diferencia a mi me ha atacado como por ese lado ah como no pues son ustedes son aparte allá de allá son pero es la verdad única entonces uno tiene que hacer la diferencia si no lo hace el hijo lo hace uno mi padre ahora si ya no entran por esa puerta los hijos ya uno salvó su responsabilidad pero si no deja entrar ese hermano me cayó mal a mí y una vez le dije no miren como sabe usted el problema usted le dio la puerta al toro usted le va a sacar güey la hija torea no he visto parejas hermano yo se puede imaginar cuántas parejas he visto pero parejas que están mirando cómo es el novio ya no digamos el cristiano y el no cristiano el novio y creen que se van a componer de casados el novio que toma una copita de novio en frente a la novio se va a echar la botella en pedo con los de casados quietas están la tamaza si mi hermano me da la razón que llegan a uno de pastor hermano con los problemas que la misma gente se fabrica está bueno uno es consejero y debe actuar y para eso estamos pero yo me refiero cuando hay necedad cuando hay ¿cómo le podemos llamar hermano? no confusión no confusión sí que porque ya saben lo que va a pasar hermano quieren ver dos más dos y quieren que sume de otro modo tal vez en la próxima él me dice que son tres dos y dos son tres le he dicho a algunas personas cuando insisten vienen acá y después insistieron al otro tiempo y le digo bueno mire y usted cree que Dios va a cambiar de opinión yo puedo cambiar de opinión pero Dios Dios me muestra y esto siempre tal vez se me convierte bueno recuerdo bien el caso ¿de qué dices tú? ¿se convierte en qué? bueno un hermano ya usted ha habido que esto no es Sanandro no es Sanandro un pastor se le la pianeta estaba enamorado de un guibonín de esos y le dijo el pastor no te cases no te cases ese es un hijo del diablo con corbata y de repente se quedó muy bien y no apareció la pianeta se había ido a casar a otra iglesia escondida en el pastor bueno más fácil era conseguir a otro pianeta que lo que iba a pasar a los dos años dice que llegó la jovencita esa a buscarlo el pastor de urgencia e irreconocible se había casado con un pal por cual y por la misericordia de él por el amor que tenía y la reconoción va a orar por mi hijo mi hijo mi hijo y se lo llevó al pastor a orar por su hijo era un monstruo hermano el hijo y le dijo y él iba a orar hasta que vea al niño tan tremendamente raro iba a orar el pastor y dice que oyó la voz que le dijo y le dijo iba a poner las manos por misericordia más que otra cosa no bendigas lo que yo maldije y todo eso eso me ha pasado a mi me pasó una vez a una pareja que yo visité como médico recién convertido bautizado con los espíritus miraba yo la duda de ellos hasta los niños de los enfermos y luego de que iba a tener un niño estaba en una agonía horrible y al sacar del maletín del tetoscopio saqué también mi testamento y me conmovió tanto el niño los padres estaban ahí asustados por supuesto los dos y el niño una cosa horrible que a uno en México no le impresiona mucho los enfermos pero eso me impactó mucho y cuando hice yo hacer algo primero abrir la Biblia y al abrir la Biblia leí no ores porque es hijo de fornicación entonces les pregunté a ellos ¿ustedes fueron cristianos o de qué religión son? buenos cristianos y nos fuimos al mundo yo me casé con ella y aquella yo me echaba la culpa de uno al otro al otro al uno pero al ver el diablo sales en el rocillo y ahí estaba el castigo no hay una cosa más espantosa que jamás he visto quizás ustedes la vieron en un corte salió 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 Gracias.